Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Su cara conmigo yo se levanto, toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando, el amor era de mi ciudad Gente que siempre está trabajando, y su descanso la culpa pasó ya Después de ocho horas de andar laburando, desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza la progresa Ya se han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Y la carencia, y los salarios Con el dinero de esa empresa No me alcanza para traer y la carencia Y los salarios, y lo dijo mi Teresa No me voy a resignar yo a la carencia No me alcanza para traer y la carencia No me desespero que me alcanza para traer y la carencia Y los salarios, y los salarios Aminé, 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 Aminé. Aminé, 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 Aminé. Aminé, Aminé, Aminé.